...educativo, porque sabemos que un pueblo de educación es un pueblo con progreso. En este lado, beneficiamos a nuestros niños, a los infantes, en la educación básica. En la educación básica, la propuesta principal que nosotros tenemos es otorgarles los uniformes escolares gratuitos. ¿Por qué los uniformes escolares gratuitos en la educación básica? Porque la educación básica es gratuita y debe incluir también los uniformes. Existen los útiles escolares, que desgraciadamente el gobernador no los da. ¿Dónde gestiona el recurso? No lo sabemos. Porque tampoco los diputados fiscalizan el recurso que se lleva al gobernador, que es otro papel que hace los diputados a ver fiscalizar los recursos, y desgraciadamente lo están ocupando con otras cosas. Entonces, los uniformes escolares gratuitos es algo prioritario, porque pasa generalmente que las instituciones educativas cambian los uniformes cada dos años, cada tres años, inclusive cada año están cambiando de escuela, de uniforme. Y no solamente es uno solo club, son tres uniformes que utilizan los niños. Entonces, es un apoyo económico que le vamos a pagar directamente a la familia, que a veces no tiene el sustento para estar comprando uniformes cada año, porque así lo decide la escuela, porque así lo decide la sociedad de padres y familia, o porque así lo decide nada más el director.